Ya está viendo. Ya está viendo. No, estás mintiendo tú, estás mintiendo. Yo sé que tú eres periodista, yo sé que tú tiras para ellos y todo, pero no podemos hacer eso. Ya se lo dije. Cualquier pregunta que tengas estamos abiertos a contestar. Le reitero, suficiente que yo soy el vocero de la Comisión de Presupuestos. Soy el presidente de la Comisión de Presupuestos y estoy dando fe de esta resolución. Señores, ustedes pueden ir las veces que quieran a la Comisión de Presupuestos que no va a ser cercenado. Ustedes pueden seguir haciendo su ejercicio periodístico a lo interno de la Comisión. Está mintiendo al pueblo, señores. ¿Dónde tú ves que dicen que los medios no? Yo no voy a leer nada. No dice nada de eso. No dice nada. Búsquenme nada más dónde dice el medio de comunicación. ¿Dónde? ¿Dónde dicen que los medios no? No, 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 no. No, señores. Quieren desversar, quieren engañar al país. No puede ser eso. No puede ser eso. No puede ser eso. De los que aprobaron, dice, solo diputados y suplentes. Señor, le reitero, bueno, ya lo corregí. Señores, aquí ustedes pueden ir ya. Vamos a la Comisión ahora si quieren. Todos pueden entrar. Está haciendo politicaría barata. Si yo lo dije, ahí, ve acá, le voy a decir algo a ustedes. Ahí está el acta. Ahí consta el acta. Cuando yo corregí al colega Mercedes. Busquemos el acta. Busquemos el acta. Que eso fue corregido. Y no había ni dura. No había nada más. Ahí no había nada contra los medios. Usted bien sabe. Están haciendo politiquería. Están haciendo politiquería. Ahí está. Pregunten por el acta. Pregunten por el acta en la Comisión de Presupuestos. Que ahí usted va a sacarle la menta. Están a tiempo de corregir, señores. Corregir antes que despierta el pueblo. Pero corrijan antes que despierta el pueblo. ¿Alguna pregunta? ¿Corrijan? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Están a tiempo. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, declaramos cerrada la tarra de prensa. Si no hay más preguntas. No, estamos en directo. El telemetro reporta. Comuníquenos efectivamente qué dice esta resolución. ¿Quiénes pueden entrar y quiénes no? Mira, ahí solamente se habla de que pueden entrar los principales y los suplentes que están habilitados. ¿Me explico? Que no pueden entrar los asesores de cada uno. Porque aquí la bancada, vamos, tiene un asesor cada uno, hasta dos asesores. Entonces, la capacidad de espacio es muy reducida en la Comisión de Presupuestos. Pero le reitero, están haciendo politiquería barata. Aquí no hay nada que nosotros podamos arrepentirnos con respecto a los medios de comunicación. ¿Ustedes de qué se vamos a arrepentir aquí? De sacar a los periodistas de la Comisión de Presupuestos. ¿Dónde? No, 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 no. No es el pueblo. O sea, son locuras tuyas. A ver si hay. Estás viviendo de locuras. Arrepiéntanse. Los asesores de ellos se agarran todas las asesores. ¿Otra pregunta? ¿Qué es el ministro de la Comisión de Presupuestos? Y después estás en montaña de la Comisión de Presupuestos. Es falso. Es falso. ¿Alguna pregunta? Todos tienen asesores. Todos tienen asesores. Todos tienen asesores. Dígame. Todos tenemos asesores. Los asesores se quedan parados. O sea, hemos estado... Miren, yo estoy escuchando. Hemos estado en la Comisión de Presupuestos ¿cuántos meses? Ahí voy a... Y hoy, hoy... Bueno, si no hay más preguntas, declaro cerrar esta rueda de prensa. No hay... Los suplentes no pueden estar. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Dios, los asesores. ¿Por qué los asesores no pueden estar? Es ridículo. O sea, durante todo este tiempo hemos participado. Es ridículo cumpliendo con los asesores. No hay necesidad de hacer otra resolución. Si aquí no hay Sena contra los medios. El de haciendo politiquería barata están haciendo ellos. No sé para qué vamos a hacer una resolución de que usted pueda estar. Si usted no está mencionado suficiente. Que yo como presidente de la Comisión de Presupuestos estoy diciendo lo que es. Dale, dale, vamos a ver. Ricardo, entonces, ¿por qué pueden ser ridículo? Los asesores pueden participar. Es para reglamentar lo que es el espacio al interno de la Comisión de Presupuestos. Más bien para los asesores de ellos. Cada uno de ellos quieren tener dos asesores. Y el espacio es muy chiquito. Bueno, porque se hagan todos los asesores. Pero no digan que hay contra los medios. No, o sea, si entran los medios, entran nuestros asesores. Señor, ¡ah, no! Mira lo que él dice. Mira lo que él dice. Si no entran sus asesores, no entran ustedes. Bueno, yo digo lo contrario. Que ustedes... Lo que ocurre en estos momentos en el Salón Azul de la Asamblea Nacional. En donde la Comisión de Presupuestos, encabezada por Sergio Gárvez, presidente de la Comisión, ha salido a aclarar una resolución que fue votada hoy, cuando inició la Comisión de Presupuestos, en donde los diputados de la bancada de Vamos firmaron en contra de esta resolución. La resolución especifica que a partir de hoy solo pueden estar dentro de la Comisión los diputados y los diputados suplentes una vez se han habilitado por el principal durante la sesión de la Comisión de Presupuestos. Esto alertó también a los medios de comunicación porque anteriormente se habían dado resoluciones parecidas a esta en donde se había restringido el ingreso de los medios o de los periodistas al desarrollo de las sesiones de la Comisión de Presupuestos. Ante esta situación y las declaraciones en conferencia de prensa, y en su momento los diputados de Vamos, entonces ahora el presidente de la Comisión, acompañado del resto de los miembros de la Comisión de Presupuestos, ha salido a aclarar que esta resolución no restringe la participación de los periodistas, de los medios de comunicación para darle cobertura a la Comisión de Presupuestos, que no hay tal restricción y que los periodistas pueden ingresar directamente a la Comisión. Es lo que ha dicho el diputado Sergio Gálvez, presidente de la Comisión, pero en ese momento fue enfrentado por el diputado Betzeray Richard, que indica que no es lo que dice la resolución, que la resolución limita el acceso a la Comisión de Presupuestos a los diputados principales y a los diputados suplentes, y que más nadie puede ingresar a la Comisión de Presupuestos. Esa es la posición que está indicando la bancada de Vamos, que es lo que dice específicamente la resolución, y que se está impidiendo también el ingreso de los asesores, de los diputados de la bancada de Vamos, o cuando están en la sesión de la Comisión de Presupuestos. Y la otra parte, que es la del presidente de la Comisión, en el resto de los miembros, que han salido a aclarar que no hay limitación para los periodistas dentro de la Comisión, que no se ha sacado el día de hoy a ningún periodista de la Comisión. Allí, durante el desarrollo de la Comisión, estaban periodistas dentro de la misma, y que ninguno fue sacado, y que pueden cubrir libremente la Comisión de Presupuestos sin ninguna restricción. Que la restricción es para los equipos de asesores, porque se llena aparentemente la Comisión de Asesores de la bancada de Vamos, y la bancada de Vamos está defendiendo esa situación. Y que en su momento indicaron que era para todo el mundo, y que realmente la resolución solamente dice que solo podrán entrar los honorables diputados principales y los suplentes cuando estos últimos se encuentren debidamente habilitados, y aquel personal que sea requerido por parte de la directiva de la Comisión. Así que en Noticias Estelar le vamos a tener otros detalles, otras declaraciones que se han dado aquí en torno a esta situación que se ha dado en la Comisión de Presupuestos tras esta resolución en donde se sigue excepcionando en la Comisión de Presupuestos sobre traslados de partidas que han estado solicitando algunas instituciones. Pero reiteramos la aclaración que hace el diputado de la Comisión indicando que no hay restricción para los medios de comunicación en la Comisión de Presupuestos. Volvemos a la programación regular.